Hola que tal todos amigos de la Huasteca Estoy cortando nopalito En Huasteca en Paca Miren que tierno esto está Estoy cortando Están unos más tiernos Mira como están Bien verdes Tengo los nopales cortados Miren amigos que bonito Ahora voy a echar Agua en la cazuela Para que se vaya calentando Aprovechando Voy a Quitarle las espinas del nopal En Huasteca De esta forma Hay que quitarle bien Con un cuchillo Así Como pueden ver amigos Voy a empezar a cortar En cuadritos Así hay que ser Hay que picar Bien picadito Así voy a hacer lo demás Todo bien cortado Bien cortado Con la cuchilla Hoy también cuento con la cuba Ya se hirvió el agua Voy a echarle unos palitos Tengo aquí para que se vaya cociendo Y una vez Le voy a echar un poco de sal Es al gusto Ahí le voy a dejar Máximo Como 20 minutos Que se coza Ya se cocieron los nopales Está listo Para preparar A su huele le voy a echar Un poco de aceite En la tabla Voy a empezar a picar La cebolla Un trocito Que suelte el sabor Que lo voy a poner en plato Mientras que se caliente Voy a picar también El chile serrano Voy a empezar a freír La cebolla El chile serrano Para preparar el nopal Voy a ocupar Tres piezas de tomate Voy a cortar De este tamaño Le voy a echar En la cazuela Una vez Que vaya Cociendo Y una vez Le voy a echar Los nopalitos Lo voy a revolver Y una vez Le voy a echar Un poco de sal Es al gusto Ya se coció Ya voy a comer Este es un taco Tengo frijol de la olla Puro nopales Con tomate Y chile Y chile Miren Que sabroso Así se come Aquí en el rancho Bien sabroso Muy natural Más los nopales Pagat Mmm Sabroso Bueno amigos Espero que les guste el video Y nos vemos Vamos a ver Seguimos Vamos a ver